bueno chicos hoy estamos con andrés medina especialista de huawei con el cual vamos a descartar un poquito de dudas sobre la huawei mail bill está este nuevo monitor de la marca china huawei y obviamente ha llegado al mercado peruano y que tiene una serie de beneficios y características obviamente que le hacen una muy buena alternativa para lo que es trabajo y estudio andrés por favor comentamos un poquito sobre las características técnicas bienvenidos a todos mi nombre es andrés ya me presentaron en esta oportunidad para presentarles la nueva mail es nuestro nuevo monitor estrella definitivamente un monitor especializado para aquella persona que de repente busca productividad en su día a día es un monitor dedicado a personas que trabajan directamente en computadores que pasan largas horas frente al computador como podemos observar un tamaño bastante imponente de 28 2.2 pulgadas también es un monitor que propiamente dicho se puede digamos reclinar de alguna otra forma para causar mayor comodidad dependiendo de cómo nos sentamos el escritorio es un poco más alto un poco más pequeño no o de repente nosotros mismos como como nos podamos sentir frente frente a la computadora no podemos cambiar el grado de inclinación podemos cambiar también inclusive la altura del propio monitor como lo estamos observando por aquí este monitor cuenta con una resolución 4k flash no que es 3.840 x 2.560 pixeles una de las resoluciones más altas que actualmente tenemos en el mercado y lo cual nos permite definitivamente tener una mayor calidad en cuanto al contenido que vamos a poder visualizarnos el formato como lo estamos observando es un formato que también completamente innovador no la mayoría y hemos visto que apuesta por monitores que son con formato 16 9 16 10 por ahí mientras que nosotros apostamos ahora por un monitor que tiene un formato una relación de aspectos de 3 sobre 2 no esto nos permite por la intención un poco el objetivo comentarles no nos permite ganar muchísimo más espacio específicamente cuando de repente vayamos a trabajar para poder editar quizás no para poder realizar algún tipo de contenido desde aquí mismo normalmente muchos los programas de edición actualmente siempre cuando por ahí tratamos de mejorar alguna foto tratamos de mejorar algún vídeo siempre los paneles laterales o los inferiores a veces se pierden o tenemos que estar cerrándonos a cada momento para poder ingresar a otros porque la pantalla definitivamente no es tan grande no entonces con esa nueva relación aspectos vamos a poder tener todo el contenido en una sola pantalla con la comodidad completa como para poder trabajar en él en la parte inferior contamos con una función que lleva como nombre smart bar no el smart bar es un panel completamente táctil que justamente nos permite que sin necesidad de tener el botón y a través de gestos poder realizar la configuración del equipo poder distribuirnos de repente hacia la fuente de donde voy a sacar el vídeo de donde voy a sacar audio por ejemplo para poder subir o bajar el volumen simplemente tengo que deslizar con un solo dedo como lo estamos viendo para yo poder ingresar al menú o de repente ver si quiero la salida hdmi o si quiero la salida display por con dos dedos así como lo estamos viendo y podemos navegar entre cada uno de los modos que tenemos por aquí no es bastante intuitivo bastante sencillo también de poder usar y como lo pueden observar no libre de botones o sea a través de gestos hay un atributo muy importante que me parece importante mencionar y es la conectividad que tiene el monitor con dispositivos de la marca huawei coméntanos cómo cómo funciona este nuevo sistema que viene incluido obviamente en este monitor el mate view de huawei ahora apuesta por una nueva tecnología llamada huawei share que es lo que permite transferir contenido de su teléfono celular de tu tablet de forma directa en el otro equipo que en ese caso es la mate vamos a dirigirnos en esta ocasión hacia la opción donde dice inalámbrico correcto como se puede mostrar aquí ahí está fuente de entrada inalámbrica y en la parte de la base en la parte inferior lo único que tengo que hacer es activar huawei share en mi teléfono celular o de repente en mi tablet y colocarlo encima así como lo estamos viendo de forma automática lo alcanza a reconocer me sale una pequeña animación y lo que va a pasar ahora es que la pantalla de mi celular se va a transferir de forma automática al monitor ahorita lo que estamos haciendo es el modo escritorio que es precisamente la versión digamos de escritorio propiamente dicho el teléfono cambia de un interfaz móvil a un interfaz de escritorio como lo estamos viendo yo voy a poder trabajar de repente con muchas de las aplicaciones que tengo por acá como por ejemplo mi correo electrónico quisiera abrirlo voy a poder hacerlo directamente trabajar tal cual como si fuese una computadora también es posible de repente cambiar la configuración y hacer quizás otra opción que es el modo espejo que me permite proyectar lo que yo tengo en el teléfono celular o en la tablet de forma directa en el monitor y como pueden observar es prácticamente imperceptible el delay que existe como normalmente sabemos de que siempre siempre hay 12 segundos aquí es bastante rápido el tiempo de respuesta que tenemos cuéntanos un poquito sobre las características adicionales que tiene el monitor me parece que tiene también lo que es un altavoz incluido y por supuesto en la parte superior a la base precisamente en la que sospons con dos altavoces de 5 watts justamente lo que nos permite poder trabajar de forma directa sin la necesidad de tener que estar conectando un speaker de repente un parlante o algún accesorio adicional no tengo los puertos también que tenemos con los que consta nuestra medio no te cuenta con la conexión h&m y cuenta con la conexión display board y que es el puerto display correcto que es el más fácil de conveniente por eso que manejamos una resolución bastante alta y el tipo se también adicional a esto dos puertos usb y también nos trae una fuente de carga de tipo c con la cual podemos cargar cualquiera de nuestras laptops ya que tiene 65 watts de salida de potencia en este caso pero no contamos con dos certificaciones correcto de parte de tv reina que es la marca esa marca tan prestigiosa que se encarga de respaldarnos con respecto a nuestra a nuestro modo de descanso visual que tenemos directamente aquí nuestro filtro de luz azul evitamos de alguna u otra forma el filtro o digamos esta esta luz azul que es emitida por casi la gran mayoría de monitores no y así como también el antiparpadeo es decir el cliente desde aquí puede estar completamente cómodo usando el monitor por horas prolongadas sin que este de repente afecte o fatigue la vista además contamos con una certificación de calidad lo que viene a ser el hdr 400 lo cual no nos nos muestra o nos dice que vamos a poder obtener la mayor cantidad de colores de detalles no de todo lo que tiene que ver con texturas específicamente aquí en la media el tema del precio y las promociones que nos ofrece huawei por el lanzamiento del medio aquí en perú contamos con un precio de lanzamiento de tan sólo 2.999 soles no y estamos obsequiando por la compra de este producto el power sound aunque es nuestro nuestro parlante nuestra bocina impresionante también que la traemos aquí bueno en conclusión porque debíamos comprar una medio específicamente primero por la gran resolución que nos ofrece en este caso es una resolución bastante buena hemos visto el 4k plus en segundo lugar por la comodidad que nos da también no solamente en cuanto a posición el confort que tenemos sino al momento de trabajar con el equipo y lógicamente por todo el ecosistema que te brinda huawei que ya hemos visto también de la posibilidad de poder crear convergencia con nuestros propios equipos básicamente es